A ver Tito, o el Bebu, pasó el Bebu, Cantero, gol, gol, goooooool, lazo, de Tito Cantero, gol de Vélez, gol de Vélez, gol del Fortín, señores, una pintura, lo de Tito Cantero, con mucha categoría, con un chanfle sensacional, gol de manual, gol de placa, como dirían los brasileños, Héctor Cantero, Vélez 2, a cero. Si alguna vez este muchacho, en su manera de pegarle a la pelota, provocó hasta la admiración de Ronaldinho, ¿se acuerda cuando el año pasado jugaron la Argentina y Brasil en Córdoba? Ronaldinho dijo, quedé maravillado con el 10 en la espalda, jugó ese día, Cantero, fíjate, genial rosca, solo mirar, Abud, enorme, hay que tener jerarquía, hay que tener pie y capacidad.